resolver este problema de matemáticas porque es muy inteligente o ay Fernanda otra vez trajo un libro para llamar la atención, lo que tienes de inteligente lo tienes de fea y cosas así que claro, me la creía, por supuesto que me la creía y esto se debe a un cúmulo de factores que fueron poco a poco disminuyendo esta seguridad, esta confianza que tenía en mí misma y que entonces fui arrastrando hasta que en la pandemia estuve a solas conmigo misma y todos estos y muchos otros factores, muchos otros sucesos que viví, pues me pegaron y fue como mi punto de quiebre Y que probablemente uno de esos compañeros que te decían tal vez así los estaban tratando a ellos Exactamente, hay que pensar que los agresores son víctimas ¿Qué hay detrás de estos agresores? Sabemos que estos agresores son víctimas, sabemos que están normalizando o replicando la violencia Sabemos que tienen este coraje, ahora sí que hay algo que tienen que externar Sí, y sucede algo muy chistoso porque de repente tú puedes ver que los niños, niñas y adolescentes están muy enojados en ocasiones, sobre todo en México, de que el papá violente a mamá pero a la hora de que les toca ser adultos son igual o peor Y sí, porque hay patrones de conducta que están lejos de nuestra conciencia Pues... ¡Gracias!